Llego a Puerto para Mayarí ¿Qué pasa? Esto es latino, eh Canto centro para Macané Llego a Puerto para Mayarí Llego a mi barrio, mi rincón Tengo el calor de mi gente, de situación Yo lo que quiero es respeto Lo que te traigo es la onda, la voz del pueblo, che Chequea mi swing, chequera, chequea long Llego al poder latino, la nueva generación Con el rumbón de corazón, que vacilón Que sopo, po ¿Y ahora qué? Yo me puyé Lo que no quiero es que me digas para Si tú no te mueves conmigo, mira Tú no te mueves con nada De alto centro para Macané Llego a Puerto para Mayarí ¿Qué pasa? Esto es latino, eh Canto centro para Macané Llego a Puerto para Mayarí Oye chicos, we go Bando, bando, bando lo mejor a todos lados Mírate en cuidado, no nos vayas a comparar No es igual representando Keeping it straight for all the best A ti nos clas, traemos el sabor We got de mesa Yo vuelvo a ver el segundo Cada segundo conmigo, vuelvo loco Te rompo el coco A mí me dicen la leona La sala, hey ¿Qué te pasa a ti? Somos lo que la gente pide Estos cubanos no lo olviden De alto centro para Macané Llego a Puerto para Mayarí ¿Qué pasa? Esto es latino, eh De alto centro para Macané Llego a Puerto para Mayarí Hasta que yo sé que te gusta Hasta que yo sé que te gusta De alto centro para Macané Llego a Puerto para Mayarí ¿Qué pasa? Esto es latino, eh De alto centro para Macané Llego a Puerto para Mayarí Pero repica la tumba buena Que está volando tocando de tumba morena Pero repica la tumba Mira que